Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. En Gerencia para Todos aplicamos también la tecnología para que tus emprendimientos sean más exitosos. No importa el tamaño del emprendimiento, todas las personas que están construyendo su máquina financiera con nosotros, que por cierto nos escriben a nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Y también se comunican a nuestro email, gerenciaparatodosya, arroba gmail.com, para inscribirse en nuestro curso, la máquina financiera, importantísimo, para que podamos crear primero el segmento adecuado para emprender y de esta manera lograr la independencia económica. Hemos estado conversando sobre el uso de Internet y por qué existe este desplazamiento tan fuerte hacia Internet. Y es muy sencillo de explicar. Porque entender cómo funcionan las tendencias y entender cómo le facilita la vida a Internet a cualquier persona es vital para construir emprendimientos exitosos. En primer lugar, Internet nos permite, como emprendedores, agrupar a los consumidores según sus características y motivaciones. Esto podemos hacerlo a través de las redes sociales. Si tú tienes un emprendimiento que tiene que ver, por ejemplo, con moda, bueno, sigue a aquellas personas que marcan tendencia en este segmento del mercado y podrás tener acceso a los consumidores interesados en ese tema. O si estás interesado en el turismo, o si estás realizando un emprendimiento que tiene que ver con la tecnología, o tiene que ver con finanzas, o con deportes, bueno, la segmentación para alcanzar estos mercados es más sencilla si utilizas Internet. Puedes evaluar a los clientes con base a su potencial y también replicar las estrategias de éxito que han tenido otros emprendedores. Esto puedes hacerlo, esta investigación puedes hacerlo a través de la web de una manera mucho más económica que contratar los servicios de una empresa de encuestas, por ejemplo. Y también puedes, algo importantísimo, comunicarte directamente con los consumidores o los posibles consumidores de tus productos y preguntarle qué opinan de tu emprendimiento. Esa es la gran ventaja de utilizar Internet en nuestros emprendimientos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXGN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.